Una espada mística que se dice que mata dioses, la cual he conseguido matando prácticamente a un dios. Igual es persona, no es la primera vez que matamos dioses. A ver... No está mal, pero no es un bol de especial K. Está bien. El diseño, tampoco. Tiene un círculo, eso es bueno, pero tampoco es nada super guay de diseño de arma. Da igual. Todavía estás atascado en esa esquina, si no se ha ido. Se lo ha ganado, ha ganado la libertad. Lleva atascado media hora en la misma esquina y consigue desaparecer solo para nosotros. Es Excalibur, no, es... Yo qué sé, espada genérica mata dioses 3000. Así que como es 3000 es buena. Pero... Eh... Diseño... No está mal, pero no es nada del otro mundo. Eh... ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién le importa? Mira, voy a usar Mira y Darro, solo por variar. Porque puedo hacerlo. Oh, un crítico. Ataque normalito. Ataque dios, espada 3000. Toda se la pierde mil house. Sí, en Shin Megami Tensei, lo de matar dioses es... Bueno, en los juegos... ¡Uh! Ataque doble dragón. Eh... En los juegos japoneses, también matar dioses. Lo de ser un dios no te concede inmortalidad o invencibilidad, lo cual... ¿Para qué te sirve ser un dios? No sé, los dioses japoneses son todos unos debiluchos. ¿Verdad que sí, genio de la lámpara de Aladino? Y menos experiencia, pero a la vez más experiencia, pero a la vez un cofre y otra persona. Pero si tenemos espada mata dioses 5000... ¡Oh! ¿Esto es nuevo? ¡Wow! Barong no lo tenía aún. El perrete este, que es uno de los casi primeros que conseguí en Persona 3. Cambia el orden de las personas un poco, yo creo. ¿No tenía Barong? Estaba seguro de que tenía Barong. Pero si, hasta que he combinado hace tiempo que no lo veíamos. Espada maestra 5000... ¡Guayba! ¡Uh! Nuevo. De hecho, nuevo y no es un recolor. ¿Qué sois vosotros? ¡Oh, qué curioso! Llevan la marca de la arcana debajo. No sé qué sois. Las cosas nuevas me confunden. Hasu Utovi. ¿Se curan con cuerpo a cuerpo? ¿Qué clase de infierno es este? Mira, para hacerte feliz, vamos a hacer luz. Estúpida gente que resiste fuerza. Voy a ponerme a Black Frost otra vez. Que aún hay una técnica que tengo que subir. Pero es que... Josie Sun está demasiado cheto. Hay que darles una oportunidad. A la gente también. Y... Hombre, ya que estoy. Esto es gratis. Quiero más fuerza. Ya. Es un enemigo nuevo, no lo comprendo. De hecho, ni lo recordaba. No es el mismo enemigo recoloreado 50 veces. A estas alturas. Qué raro. E inquietante. Black Frost. La pose de Chie cambia así, pero no la hemos podido ver todavía. La pose del prota cambia que se pone la... La esta así detrás, la chaqueta detrás. En plan... Estoy ciego. En plan... Dojima. Una sombra. Y Chie también cambia, pero no la hemos podido ver en primer plano todavía. ¡Hombre! Están muertos. Es que no ha sido... No va a ser justo. Mierda. Ahora no tengo puesto a Josie Sun. Ahora me lo cambio, pero... Es que va a ser muy... Hazme Gidola on por hacer algo, pero da igual. Si queréis descansar un rato, no hacéis falta. Yo me... Tres mil y pico. Son este tipo de enemigos que tienen 50 millones de vida, pero les quita 50 veces más. Entonces da igual. Que tengan toda esa vida. Vamos a hacer una carga de fuerza por si no los mato de una. Pero los voy a matar de una. Probablemente. Puede que no. Pero puede que sí. Puede que no. Puede que falle. Pero Hasoutobi para las manos doradas es... Hiper mega chetos. No sabes. No he hecho un puto crítico. Me cago en to. Pero bueno. No les voy a hacer fuego porque cabe la posibilidad de que... Absorban. Ataque normal. Y esto sí que es un crítico. No le hago crítico. Pegándoles 8 veces y esta a la primera. Ah. Tienen counter. Maravilloso. Te lo puedes tú de creer. Masa Kukaha, como era inevitable. Pero tenían que estar muertos ya. Pero no lo estaban porque no tenían fuerza. Me Gidola on. Y deberían morirse. ¿Te puede aparecer? Ese enemigo. Joder con lo de esquivar. Angelastra no. No acierta lo que más. Meteo. Lo sabía. Siempre hay un tonto. Siempre hay un tonto. Espada mata dioses 5000. Ahora sí. Ahora te he visto inspirado protagonista. Es por el poder de la espada mata dioses 5000 probablemente. 6000. Los números ya no significan nada. Le has quitado mucho. Vale. Ok. Si tú lo dices. Dame dinero. Y esto. Y puede que esto. Y esta persona ya no tenía la voy a descartar. Si tengo el máximo que es muy probable. Ah. Todavía no. Por fin. Bien. Vamos a meter un poquito más de fuego al máximo. Quitando Mediarán. Que es inútil porque ya tenemos salvación. O sea que maravilloso. Fantástico. Me encanta. Maravilloso. La salida la hemos visto ya. ¿Verdad? La hemos visto hace un millón de años. Sigo en el piso no sé cuántos. Es que ha salido la muerte y tal. Y pensaba que no me iba a llegar a salir. Y tendría que dar vueltas como un inhotel para que me salga. De hecho. Matarla tan temprano va a ser un poco anticlimático. Porque la muerte va a ser más complicada que el jefe. Probablemente. ¡Guau! No os rendís nunca. Estío, he matado a la muerte. Cómeme el pene. Tengo chetos. ¿Qué estáis intentando conseguir? Poniéndoos en peligro así. ¿Intentar que se haga justicia? ¿Es realmente justicia sin embargo? ¿No estáis haciendo esto vosotros para ponerle un poco de... Picante a la vida? Digamos. Sí, es la mejor traducción que... ¿A vuestras aburridas vidas? ¿Cuál es la diferencia entre un criminal que... Le pone matar gente... ¡Hombre! ¿Veis a lo que me refiero? Si no, pero... ¡Hombre! No me vas a comparar. O sea, Adachi. Tu motivación... Es una puta mierda. Con todas las letras. En mayúsculas. Y florecentes. Pero bueno. Todavía queda mucho tiempo. Pensarlo un poco. Para ser honesta. No puedo... Negar completamente lo que dijo. Sí, tu aburrida vida de ídol debía ser súper aburrida. Pero eso no justifica lo que hizo. ¿Verdad, Senpai? Le pone matar gente. Ups. Ups. Buen trabajo, espada. 5.000 de matar gente, dioses. 5.000, 3.000, 8.000. Me están susurrando al oído. Pa' que haga cosas malas. Me han tirado silencio a Chie. Eh, tiene cuerpo al cuerpo. Me da igual. Le han tirado furia a Naoto. Muy interesante, aunque inútil. Hasutobi. Lo de que le pone es como que... No que le da placer sexual en las zonas bajas. Sino que... Dejar de hacer cuerpo a cuerpo a la gente que no hay que hacerle cuerpo a cuerpo. Corpo a cuerpo. Pero al libro. Eh... Sino como que... Le... Le divierte. Para que no sea tan aburrido y tal. Su vida y tal. ¿Qué opináis del fuego? Mi fuego es ligeramente mejor que antes. ¿Os gusta el fuego? Debería curar a Naoto. Es una posibilidad. Eh... Decente. Buen trabajo. Buen trabajo. Por lo mejor les habéis ido. Vosotros reflejáis. Eso es malo. Black Frost. El fuego les parecía normal. Y la electricidad también. Así que electricidad. Solamente Macionga. Pero podemos vivir con ello. Y ahora curar a Naoto. Por Dios. Que esté entre la vida y la muerte. No dinero. Bueno, venga, vale. Cartita. Menos experiencia. Joder con las cartas. Me salen todas malas. Todas repetidas. No me sale nunca Cristiano Ronaldo. Esto no puede ser. El dinero que has ganado. Desciende. La experiencia también. Esto es toda una mierda. Y... Navas Nebula. Sigue sin ser Garudino. ¿Cuál técnica me falta? Ciudine me faltaría. Algo dentro mío ha cambiado. Black Frost. Sube de nivel. Que hace un montón que no subía. Chie sigue subiendo de nivel. Por algún motivo. Y ahora... Curar, por favor. Con Diarán para gastar menos. Buen trabajo. A mí no. Pero bueno, da igual. Y seguimos. De cuando un árbol le afecta la electricidad ya. Hay cosas que no tienen súper sentido. Las debilidades te las tienes que imaginar. Le afecta la luz. Qué interesante. Cuéntame más. Y como siempre... Tiene que haber uno que bloquea. Pero bueno. Ataque Yukiko. Buen trabajo. Decente. Buen protagonismo. Carta puede ser algo... No dinero. Joder. Con lo que me gusta el dinero. Copón. Esto no se puede poner así. Creo que he descartado la primera. Ups. Pensaba que era la otra carta. La que evita... La que te quita una de tu mano. De las que has cogido ya. Eso ha sido un pequeño desliz. Quería esa carta. Podría haber sido alguna técnica buena. Podría haber sido Ciodine. Ahora nunca lo sabremos. Pero oye. Bueno. Es un detalle que ponga señales de... Peligro de caídas. Adachi en su mundo. En el borde. De la... De la... ¿Qué os afecta? ¿Quién sabe? Me he girado a la ON. Ah. Toma por culo. Eso la hicimos por el segundo piso. Ya. Pero había dos pisos gratis. Vamos por el cuarto técnicamente. ¿Qué opináis de Meteo? Joder. Qué buena. Esa puntería superior. Llueve muerte. Uy. ¿Es mágica? Ah, no. Es que tengo puesto a... A Black Frost. ¿Qué os afecta? Ajá. Ah, se lo... Se lo... Me llego a fijar. Ahora sí. Esto tiene mejor pinta. Pero sí. Esto va a ser largo. Por si no lo habéis adivinado. Esto va a ser... ¡Oh! Doble dragón. Puede quemarlo, maten y... Y todo. Muchas señales de peligro. Pero no peligro porque está Adachi y Adachi es malo. Sino peligro de caerse. Por el borde. Buena pose, Chie. Que no hemos podido llegar a ver en primer plano nunca. Porque siempre hay una carta gigante delante de tu cara. Joder. Menuda conversión. Quiero dinero. ¿Qué tiene el juego en contra de que gane dinero? No dinero. Menos dinero. Menos experiencia. Más experiencia. Una carta de nivel 9 de experiencia va a contrarrestar la mitad de experiencia. Por lo menos. Por lo menos dinero tengo por ahora. Pero como me vendan trajes nuevos no sé qué voy a hacer. 4.000 de experiencia tampoco ha sido una gran diferencia. Casi tendría que pasar del estúpido su fle. Pero lo que quiero decir es que la señal es que es un tío ca... ¿Es un tío cayéndose? ¿Es un pájaro con un brazo que le sale de la cabeza? ¿O es una rana? Pensaba que era una señal de peligro de caída. Pero no sé qué es. Debe ser la mascota de las olimpiadas o algo. Yo qué sé. Es una cosa un poco rara. ¿Qué os ha afectado a vosotros? ¿Es el Bifoot? ¿Puede ser? Me gusta tu espada más que la mía. ¿Me la cambias? Esa por lo menos es matadioses... 9.000. Tiene electricidad y todo. ¿Qué le afecta? Le he mirado y no lo he mirado. Eh... ¡Viento! Bueno, venga, vale. Me he ido a la on. ¿Qué le fue? Porque las señales son cosas que son fáciles de entender. Eso no hay Dios que lo entienda. ¡Guau! ¡Qué puntería tenemos! ¿Le afecta a hielo? ¡Ja! ¿Qué cosas? ¡Mabufu normalito! ¡Cuidado, Mabufu! Y él, por supuesto, el otro lo bloquea. ¡Qué pijo te afecta a ti! ¡Ataque normal! ¡Mabufu normal! ¡Maravilloso! No le afecta a fuego porque hubiera reaccionado con sacar a Yukiko. Pero me toca a mí y tengo Garudine. Así que toma por culo. ¡Nicolas Cage! Puede ser. En Japón seguro que tienen señales de peligro de Nicolas Cage. ¡Cuidado! En lugar de los dos chiquillos cruzando la calle es Nicolas Cage. Y, por supuesto, la gente tiene que tener cuidado de eso. ¿Alguien le piensa acertar? ¡Guau! ¡Menos mal! ¡Cuidado, Nicolas Cage cruzando la calle! ¡Efectivamente, Nicolas Cage! Ahora todo encaja. Te tengo ya. Pero si no, te cogería otra vez. Nicolas Cage escucha cuando hablamos de él. Es bastante inquietante. ¡Vete! Pero volverá. Y más fuerte. De hecho, creo que puedo hacer... Creo que puedo hacer una fusión con Nicolas Cage. De esas múltiples. Luego lo veré. Pero... Da igual. Bomba inteligente. Bien por ella. Y... Sombras rojas. Guau. Me encanta el diseño de estos enemigos. ¡Hombre, débil a físico! ¿Y tú qué? Débil al fuego. Puedo hacerlo todo contigo. Así dejo de gastar magia siempre con los mismos bombarrachos. No hemos creado Nicolas Cage en caballo. Creo que es el que puedo crear. Y me salió en las fusiones, pero no lo llegué a hacer por algo. Te lo puedo... Tiene evadir físico. Chie. ¿Alguien? Alguien acertará. Evadir físico no es un 100% de probabilidades. Gracias. Espada mata a Dios es 5000. Contra eso ya no puede. Nicolas Cage es el G de final. Puede que lo sea. Dirá Dachi. ¡Ja, ja! Creíais que era el malo, pero en realidad no. O en realidad dirá. Pero en realidad no soy Dachi. Soy... Y va a hacer así. ¡Fua! Se va a quitar la máscara y va a ser Nicolas Cage. Efectivamente. El malo todo este tiempo. Y nadie lo sospechaba. Porque es Nicolas Cage. ¿Quieres matar a alguien al... Hombreoso cerdo este? Oh, me han bajado la defensa. Va por él. Un momento. Tú no eras el que te afectaba físico. ¡Hombre! La pose y decir... ¡What? Y no sé qué más. Que tampoco era pa' tanto. Pero hombre. Es el traje definitivo de Chie. Las cosas como son. Está hecho pa' ella nada más. Es el traje... De hecho es el último traje del zorro. Sigo pensando que es una señal de advertencia de que puede haber ranas aplastadas en la calzada o algo atropelladas por coches. Debe ser una señal para jugadores de Frogger o algo así. Aquí está el siguiente piso. Vamos enseguida. Pero puede ser Nicolas Cage de todas formas. No soy capaz de creer que puede ser Nicolas Cage. Ah, ¿qué haces con un mamarracho de estos? ¡Uh! Uno raro, Yoshi's Une. Esta vez... Es que carga de fuerza es carga de fuerza. Tengo que hacerlo obligatoriamente. Y Mahamaon. No sobra nunca. Un momento. Mahamaon. No, quería hacer... Puede que reflejen. Quería hacer mi Hidol aún. Si tú lo dices, Naotos. Estoy dispuesto a creérmelo. Oye, ha sonado la flauta por casualidad. Carga de fuerza. Y... ¿Te afectaba fuego? Vamos a comprobar. Ya que no le he llegado a pegar a esta persona. Enemigo. Mano. Reflejan. Por supuesto que reflejan. Ataque normalito. Y ahora ataque no tan normalito. Dios. Au. Se ha muerto para siempre, además. Las manos doradas ahora son un regalo. Literalmente. ¡Uh! Cacaldabas. Nueva experiencia. Mitad de experiencia. Una persona que ya tengo. Y la muerte. Fantástico. Me encanta. Qué manos más asquerosas, Adachi. Me estás haciendo chetos. Me estás... Estás trucando la baraja muchísimo. Belfegor. Bienvenido a mi corazón, sin lugar a dudas. Creo que no me estoy llevando experiencia en casi ninguna de estas batallas por las putas cartas. Ah. Amrita Soda me va a venir bien. Curada a todo el equipo, creo que era. No, era todos estados alterados, tal vez. Era algo bueno. Oh, ¿todavía estás aquí? Este sitio es sorprendentemente aburrido. ¿Sabes? ¿Por qué no jugamos a un juego para pasar el rato? Hablando de pasar el rato, ¡qué asco mío! Porque llevas dos semanas largas aquí metido. Tenía que coger un traje, tío. Mírala. Me hace la pena. Veamos. ¿Qué te parece esto? No puedes... Encontrarte con las sombras de aquí. Intenta llegar hacia mí sin que las sombras te atrapen. Ah, pero es que... Preparado, listo, ya. ¿Qué de...? Oh, se me... Me pone de los nervios. Nunca le perdonaré por esto. Es un desafío, es tentador. Y soy bueno esquivando sobras, pero por otro lado pueden ser sombras nuevas con objetos nuevos y eso. Que le follen. Vamos a no luchar contra las sombras. Eh. No tengo nada mejor que hacer. Vamos a golemear sin luchar. Así será más rápido. Uh, cofre dorado. Sigma Drive. Sigma Drive... Creo recordar que era bueno de todas formas, pero ya estoy equipado. Me da pereza cambiarme. ¿Dónde pijo está la salida? ¿Dónde pijo está la salida? Pero vamos, soy un profesional. Ninguna sombra podrá atraparme. Tal vez. Puede... Esto no termina nunca. Esto es... Esto... Ah, por supuesto, ya entiendo. Me están poniendo las sombras en lugares estratégicos para que dé más vuelta. Es literalmente el único sentido que tienen. Es un tablero de ajedrez, digamos. Todos los caminos están interconectados, pero me ponen las sombras para que no pase. Ah, si matas a una sombra se reinicia este piso. Ah, no me acordaba. Debe ser porque puede ser que la primera vez que hice este piso no llegara a matar a ninguna. No llegara a luchar contra ninguna porque puedes correr más que ellas. Son relativamente fáciles de esquivar. Salvo que... Ah, en el cofre puede ser una sombra. Yolo. Agua purificadora. Puede ser que nunca llegara a activar eso porque... Me dijera, no las esquive... O sea, esquívalas y dijera, vale. Y las esquivara. Y ya está. Porque se me da bien esquivar sombras. Tampoco son... Atletas profesionales ni nada por el estilo. ¿Dónde pijo está la salida siquiera? A ver si lo adivino. Va a estar al lado... De donde empiezas. Y te hacen dar vueltas como un mamarracho por lo de esquivar sombras. Como si lo viera, ya verás. Tu-tu-tu-ru. Tu-tu-tu-ru-tu-ru. Tu-tu-tu-tu-ru. Tal vez no. Y eso es un camino sin salida. Ah, el cofre dorado. Pues mi teoría estaba equivocada. Tal vez debe ser... ¿Al final? ¿En la parte contraria? ¿Sería lo más lógico? Porque este piso definitivamente es así siempre. Este piso no está generado aleatoriamente. Este piso es siempre igual. Cuidado. Ranas voladoras. Puede que Nicolas Cage. Probablemente Nicolas Cage. ¿Dónde coño está? Estaba aquí al lado y creo que me he ido. ¿Esto es algo? ¿Esto es definitivamente algo? ¡Wow! Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Como recompensa lucharé contigo. ¿Continuar? ¡Sí! ¡Se ha matado a la muerte! ¿Qué me vas a amenazar? ¡Ah! Estoy mintiendo, por supuesto. Como si alguna vez fuera a hacer algo así. La única cosa que te merece luchar... ...contra suyo son sombras. ¡Eh! Invocar a Nicolas Cage. A otro mamarracho como él. Tengo la ligera sospecha de que no les va a afectar el ataque físico. Básicamente porque son guardias de seguridad, policía especial, SWAT... ¿Algo así? Así que... Como aún tengo que subir a la Black Frost, voy a cambiar a la Black Frost. El aspecto del enemigo me dice que no le va a afectar físico, pero seguro que le afectan. Solo para hacer... Para joder. Vamos a utilizar carga de mental y ya veremos si le afectan algo. Me he ido la O. Tenía que haber atacado físicamente para comprobarlo. Puede que... No son tan duros. Oye, Chi, hazme meteo. Quiero comprobar una cosa. ¿La he fastidiado? La he fastidiado. Tenía que haber atacado físico. ¡Ea! ¿Qué se le va a hacer? De hecho he gastado un carga mental. Deja de invocar, gente. No te vas a salir con la tuya. Porque he hecho carga mental. Estáis muertos. Estáis muy muertos. Siempre hay un tonto. Matarlo, por favor. Eso es que tenía que haber chetado más a Black Frost todavía. Ah, eres mejor de lo que pensaba. Tío, he matado a la muerte. ¿Qué pasa? Estabas mirando para otro lado cuando la maté. Pero cuánto tiempo podrás aguantar toda la noche con las tres o cuatro o las que sean. Es como si se hubiera tenido alguna oportunidad de pararnos. Vamos, Senpai. Hombre, si hubieran seguido invocando se hubiera podido complicar un poco, pero a la vez no. Son inútiles. Sus enemigos. Y el caso es que no he luchado contra ningún enemigo de este piso. Puede que me haya perdido algo medianamente importante. A lo mejor había enemigos nuevos solamente en este piso. ¿Qué más da? Tengo la espada de la muerte 5.000. Creo que estamos en otro mundo nuevo. ¿Alguna vez habéis pensado sobre la verdad que tanto queréis? Honestamente, yo sí. Los personajes del juego estoy bastante seguro de que no. Y es curioso porque todo el mundo sigue hablando de la verdad, la verdad. ¿La verdad de qué? ¿Quién habla así? Es vamos a buscar al asesino. Punto. No la verdad. Pero, vale. Este juego, la temática es buscar la verdad. Pero la verdad de que hay un asesino. ¿Quién coño dice vamos a buscar la verdad? ¿Quién la quiere? ¿No es solamente solo vosotros? ¿De qué vale la verdad si solamente vosotros estáis satisfechos con ella? ¿Veis? Lo único que queréis es satisfaceros a vosotros mismos, efectivamente. Dejar de hacer las frases así. No estoy segura de qué se refiere. Yo creo que tengo una ligera sospecha. El caso es autocomplacencia y todo eso. Pero bueno. Pero las víctimas del asesinato no sean capaces de descansar en paz así. No es eso cierto, Senpai. A las víctimas están ya muertas. Son las que menos les importa todo esto. ¡Uh! Nuevo. ¡Uh! Nuevo. ¿Está dando de mamar esa estatua? ¡Oscuridad! No veo por qué no. Salvo que reflejen las otras. Entonces me voy a joder. Ah, no resisten. ¡Uh, Thor! No, a ti sí que no te pienso coger. Tengo uno mejor. Me van a obligar a cogerlo. Salvo que utilice esta carta que ahora sí que es la que yo creía que era antes la otra. No quiero a Thor. No quiero sustituirlo de mi compendio. Para nada. Y su cuna, como se llame, sigue subiendo de nivel. Maravilloso. Aunque ya no pueden aprender habilidades. Me falta... No, Yukiko ya ha conseguido su última habilidad también, ¿no? Eso es bueno.